El Evangelio de Marcos, en esta semana que hemos visto, primero ha colocado a Jesús internándolo, digámoslo de esa manera, adentrándose en el mundo pagano, allí ha hecho su obra. Después, bueno, primero lo internó en el mundo pagano, mostró una radiografía del mundo pagano, y allí expresó, allí obró, propuso, digámoslo así, el reino de los cielos, liberando al ser humano. Ante esa obra, Jesús le dijeron, bueno, sumarse muy churriado, muy regio, pero se va de esta tierra. Entonces, el Evangelio de Marcos, inmediatamente, me lo hace que se interne en el mundo judío, y me presenta una radiografía del mundo judío. En ese caso, las dos mujeres de ayer. Y al mismo tiempo, Jesús obra. Y hay un elemento que surgía, y era la fe. El acercarse a Jesús, o el que Jesús se acerque, y exige que, la fe. El reconocimiento de lo que es la persona de Jesús, y por supuesto, el dejar, el permitir que él obrara, la fe. Entonces, al mismo tiempo que me lo interna en el mundo judío, me presenta una radiografía, y él obra, obra, en esa realidad. Ahora, ya hoy el Evangelio me lo interna un poco más adentro del mundo judío, y es en su tierra, en Nazaret. Entonces, lo interna en el mundo pagano, lo interna en el mundo judío, y ahora lo interna un poco más allá, más adentro. Y es en medio de su casa, en medio de su familia. Es decir, en tierra, en su tierra, en Nazaret. Y es interesante que esta es la tercera vez que entra Jesús a la sinagoga. La primera vez, recordaremos, entró en la sinagoga, y allí expulsó al endemoniado. Bueno, expulsó al endemoniado, no. Expulsó al demonio, que tenía el endemoniado. Más bien. Esa fue la primera. De eso, la gente simplemente se asombra. Segundo momento en que entra a la sinagoga, y es el hombre que tiene la mano paralizada. De esa segunda entrada a la sinagoga, Jesús es sentenciado a muerte. Jesús es sentenciado a muerte. Recordarán, yo les recuerdo todo esto, recordarán cómo entonces los fariseos salen de la sinagoga, se confabulan con los herodianos, capítulo tercero, del versículo del 1 al 6, lo pueden leer, se confabulan con los herodianos para ver cómo eliminarlo. Tercera entrada solemne de Jesús a la sinagoga, esta. Esta es la tercera. Tercera y la última. Jesús aquí ya queda despatriado. Ya lo vamos a ver. En esta tercera entrada, entonces, vemos que el Evangelio de Marcos me lo adentra más al corazón mismo, al judaísmo. Y me lo adentra, ¿dónde? En la familia. La familia. No es sólo ya lo cultural, lo religioso, sino que me lo adentra en el espacio de la familia. Y es interesante ver, claro que es que eso no sucede aquí, como suelo decir, ni en nuestra patria, ni en... no. No. A veces, de los que uno menos espera, de los que uno más espera, es de los que menos da. De los que uno más espera, es donde uno menos recibe. Y eso es lo que le pasa al buen Jesús. Y a veces sucede, no aquí, gracias a Dios ni a ustedes, pero a veces de los que uno quisiera tener mayor respuesta, que es de su familia, son los que de pronto menos colabora y menos pueden ofrecer. O menos son solidarios. Y eso les pasó al buen Jesús. Bien. Entonces, en esta entrada, tercera entrada, Jesús ya no sana. Recuerden al endemoniado, recuerden al hombre de la mano paralizada. No. Simplemente Jesús llega con su grupo. Primer aspecto. Entonces, ya les hice como una introducción. Tres momentos, se adentra el mundo pagano, se adentra el mundo judío, y ahora se adentra un poco más allá. A la familia. La familia. Tercera entrada solemne de Jesús a la sinagoga. Claro, la familia. Ahí. Jesús se entra con sus discípulos. Y era la impresión que antes está como solo. Si ustedes ven, por ejemplo, en el endemoniado de Gerasa, Jesús va con sus discípulos, pero los discípulos no hacen nada. No hablan. No dicen. Las dos mujeres. Jesús va con la muchedumbre. Coge solo a Pedro, Juan y Santiago. Pero no hacen nada. Los parroquias aquí van con sus discípulos. Jesús va a la tierra de su familia, con sus discípulos. Se adentra con sus discípulos. Y aquí surge entonces el contraste. La nueva familia que Jesús está construyendo, sus discípulos, se adentra en una gran familia. Su pueblo. Su pueblo. Ese es el contraste. La nueva familia. Sus discípulos. Y digámoslo de esta manera, la familia judía. Ya no es solo en la cultura judía, en el pueblo judío, sino la familia judía. Y allí, en el corazón de su familia, pues, hombre, parece ser que el Señor entró y comenzó a enseñar. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. El Señor está exponiendo su propuesta. Digámoslo de esta manera. La propuesta. Jesús está hablando de ese espacio que ha creado. Desde la comprensión que él tiene de Dios, desde su experiencia con el Padre Misericordioso. Jesús enseña. Viene la familia, su familia, se asombra. Mire, a ellos no lo escandaliza lo que él dice. La gente no se escandaliza por lo que él está diciendo. La gente se asombra por lo que está diciendo. ¿Ve lo que dice? ¿De dónde saca todo eso a la cara y este parroquiano? ¿De dónde lo saca? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado a la cara y? Y esos milagros de sus manos, el texto solo nos ha dicho que ha enseñado. Decir que los chismes han volado. Aunque aquí no son chismosos ninguno, ni usted, ni yo, ni soy gente. La gente se asombra de la doctrina de Jesús. De eso que él está enseñando. ¿De qué se escandaliza la gente? De su origen. Y es interesante aquí que aquí ya no aparece José. Es interesante ver eso. Simplemente dice, ¿no es este el carpintero? ¡Hala caray! Pero si lo vimos de chino aquí jugando con una pelota. Con palos. Y al trompo. No sé si me hago entender. Aquí lo vimos. El hijo de María. Aquí ya no está José. Hermano de Santiago y José y Judas y Semón y sus hermanas. No viven con nosotros aquí. Y entonces viene la palabra Adelfos, hermano, ¿no? Entonces, la que tanto ha dado trilla entre católicos y protestantes, ¿no? Que María tuvo más hijos. En fin. Adelfos. Yo creo que se los he dicho aquí. Hermanos, Adelfos. Significa, primero, hermanos de sangre, por supuesto, hijo de papá y mamá. Aquí ya el papá no aparece. Listo. Segundo, Adelfos significa hermanos, familia grande. Primos, parientes, tíos, tías, la familia grande. Tercero, Adelfos significa también hermanos de fe. ¿Ustedes son mis hermanos? Pues sí. Pero de papá distinto y de mamá distinta. No sé si me hago entender. A la caray, yo no soy tan feíto, mire. No, 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 por favor. Entonces, y ustedes no son tan feítos, por supuesto, no son tan feítos. Muy bien. Entonces, eso es lo que significa hermanos en la fe. Hermanos en la fe. A veces uno va a ciertos grupos de oración y le dicen, hermana Pepita Pérez, hermano Pepito Pérez. Somos hermanos en la fe. Eso también significa Adelfos. Y Adelfos también significa hermanos de raza. Hermanos de raza. Es decir, hermanos judíos. Judíos. Y algunos judíos son ateos hoy por hoy. No necesariamente, porque son más una cultura, una raza. Bien. Más o menos que eso significa la palabra Adelfos. Cuatro cosas. Bien. Aquí no se afirma que María haya tenido más hijos. Aquí no dice, ala caray, ¿este no es el carpintero, el hijo de María? Y aquí María no tiene sus hijos. Nunca. El texto nunca habla de los hijos de María. El Nuevo Testamento nunca, escuchen bien, nunca habla de hijos de María. Siempre dice Adelfos. Hermanos de Jesús. Y hermanos son cuatro cosas que les he señalado. Hermanos de sangre, hermanos parientes, hermanos en la fe y hermanos de raza. Eso significa. Muy bien. Entonces, aquí no podemos afirmar. El texto no da para tanto. Lo que está apuntando el texto, eso sí podemos afirmar, es que Jesús se adentró en la familia judía. Se adentró en la estructura de la familia. Ya no es lo general de ayer, el pueblo judío. Jesús, eso sí, el evangelio, y lo podemos afirmar, Jesús se adentra a la familia judía. Se adentra a la familia judía. Se adentra. Para qué, para hacer el contraste entre la nueva familia y la familia judía. Para eso está el texto armado. Muy bien. Se escandalizan de su origen. ¿Y por qué se escandalizan de su origen? ¿Cómo Dios puede revelarse en este hombre? Eso es lo que hay de transformar. ¿Cómo Dios puede revelarse a través de un carpintero? Es decir, de un hombre sencillo, de un humilde. ¿Cómo Dios se puede revelar ahí? ¿Cómo? Pero hay otro elemento aquí de trasfondo. ¿Y cuál es el otro elemento? La falta de fe. Que es contraste que lo que vivimos ayer. La mujer de Morroiza y Jairo y su hija. La fe. Eso dice el texto. Y esto le resultaba escandaloso. Claro, ¿por qué se escandaliza? ¿Cómo Dios puede revelarse a través de, a la cara de una rapostrosita, por favor, aquí del campo? ¿Cómo? Esto es imposible. Dese cuenta que lo que hay de trasfondo es una estructura mental. Que les impide a ellos, desde su estructura mental, que tiene una comprensión respecto a Dios. Una estructura mental con respecto a cómo Dios se tiene que revelar y cómo Dios debe revelarse. Eso es lo que hay de trasfondo. A ellos les impide esa estructura mental, les impide ver que Dios se está revelando ahí. Les impide ver eso. Pero aquí entonces vuelve otro elemento, el problema de la fe. Claro, desde su estructura mental no pueden, no descubren que Dios puede orar. Y por eso inmediatamente Jesús recurre a todo el pasado. ¿Y es que acaso ustedes no hicieron lo mismo con los profetas en la antigüedad? Mire, no desprecian a un profeta más que en su propia tierra. Nadie es profeta en su propia tierra. Nadie. Bien. Jesús entonces recurre a toda la historia de Israel. Israel, perdóname la expresión que voy a utilizar, Israel tampoco le comió cuenta a los profetas. No le comían cuenta. Y por eso dice, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Mire lo que está diciendo. Y entonces uno va entendiendo la palabra Adelfos, hermanos. Sus parientes y su casa. Jesús no lo desprecian. Y dice, no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a unos enfermos imponiéndole las manos y se extrañó de su falta de fe. Bien. Quisiera terminar con dos cositas. Primero, Jesús ya salió de la sinagoga. Jesús ha quedado. Jesús, a ver, Jesús ha sido expulsado de los paganos. Ha sido expulsado de su casa y de su familia. Jesús el hombre sin tierra, sin parientes y sin nada. Así me lo comienza a desenvolver Jesús. Y sentenciado a muerte. Capítulo tercero. Desde ese marco, ¿quién le va a comer cuento al buen Jesús? Pues nadie. No sé si me estoy haciendo entender. En ese contexto, ¿quién le va a comer cuento? Expulsado de la tierra de los paganos. Expulsado de su casa, de su tierra y de su gente. Así me lo está presentando el Evangelio. Y entonces, ahí es cuando ustedes y yo debemos descubrir y pedirle al Señor la gracia. Señor, ayúdame a descubrir, bueno, y en contraste, se me olvidó decirle una cosa, la segunda cosita, y en contraste está esta familia que él está tratando de crear. Esta familia que se enganche con la propuesta de él. Esta familia que le da cabida al desplazado. Que le da cabida a la mujer. Que le da cabida a todos aquellos que en una u otra manera la ley ha marginado. Ese es su espacio. Donde lo que está invitando el buen Jesús es a que descubran que Dios es un Padre misericordioso. Y que esa experiencia que él está teniendo la puede tener cualquier persona. Ese es el espacio que Jesús está abriendo. El espacio de la solidaridad, de la fraternidad, el espacio del reino de los cielos. Ese es el espacio. Ese es el espacio que ahora tendrá la familia de Jesús, la nueva familia de Jesús. A eso está invitando Jesús. Por eso el texto dice, comienza Jesús a recorrer las aldeas. Así termina. Claro, ¿quién quiere adentrarse en este espacio? Es cuando ustedes y yo tendríamos que decirle, Señor, o creo o no creo en ti. Es cuando ustedes y yo tendríamos que decirle, Señor, yo me adentro a ese espacio. Yo quiero también tener esa experiencia. Yo quiero, Señor, vivir esa experiencia de amor y de misericordia. Yo quiero ser parte de tu familia. La nueva familia de Jesús. La cosa está en que uno sí quisiera correr el riesgo de Jesús. Ahí está el problema. Y ya lo va a plantear, digamos, en el capítulo sexto, lo va a plantear en el capítulo octavo. Todo aquel que se quiera ir con Él, que tenga la capacidad de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Estamos en capacidad de ello. Pues que el Señor no te dé la gracia. Pero digámosle, Señor, o yo quiero adentrarme en ese espacio. Quiero tener esa experiencia de amor y misericordia. Quiero comenzar a constituir tu nueva familia. Recuerden, difícilmente le iban a comer cuento al buen Jesús. Excluido, rechazado del mundo pagano, rechazado de su familia, la incredulidad. Todo. Es que el buen Jesús esta es grave. No sé si me hago entender. Esta es grave. ¿Usted se iría con Él? Pues hoy uno diría, claro, Señor. Pues por supuesto. Pero porque ustedes y yo tenemos la experiencia de Jesús y sabemos que es el Hijo de Dios. ¿Y en esa época? ¿Y en esa época? ¿Usted se arriesgaría? Pues por supuesto que no. Así de sencillo. Pero ese es el riesgo. Ya lo vamos a ver más adelante. Es el riesgo de irse con Jesús. Pero en ese riesgo es donde está el sentido y el verdadero sentido de vivir. Y es engancharse con el amor y la misericordia de Dios. Que eso es lo que propone Jesús. Que el Señor nos ayude a ustedes y a mí a adentrarnos y decirle, Señor, yo quiero ser tu nueva familia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.